Esta de aquí es la Fuji XS20, es una cámara que para muchos es una auténtica desconocida pero yo te voy a decir una cosa, es una cámara que sorprende. Bueno ya sabrás que Fuji tiene un catálogo bastante extenso de cámaras y propuestas como por ejemplo la familia XT con la XT5, XT50, XT4 son cámaras muy conocidas por sobre todo ese diseño retro que tanto gusta. Luego está la otra familia también muy popular, la de las X100 con la X1005 y X106 como máximo exponente de cámara viral. Son propuestas con un diseño también muy retro, con unas características muy interesantes y con una serie de detalles que hacen que sea sobre todo para fotografía unas cámaras muy interesantes. Pero luego están propuestas como esta, esta es la XS20 y créeme que es una cámara muy desconocida. La serie XS se podría decir que es una cámara que igual no apela a ese diseño tan retro aunque tiene un diseño muy atractivo, pero sí que son cámaras muy cómodas y sobre todo con una serie de prestaciones más que interesantes. Para empezar, a nivel de diseño, esta es la camarita, este cuerpo tan pequeño es toda la XS20 pero sin duda alguna lo que más llama la atención, aparte del peso y que es muy compacta es su empuñadura. Una empuñadura que permite un agarre muy cómodo y ojo que esto es muy importante y además utilizar la última batería de Fuji. Una batería que tiene una gran autonomía y que te va a permitir utilizar la cámara pues prácticamente todo el día con una o dos baterías de estas. Luego a nivel de controles, en la parte superior tenemos diferentes ruedas ruedas que además se pueden personalizar para ajustar el parámetro que nosotros queramos y eso nos permite trabajar de una forma muy cómoda. En la parte trasera encontramos un pequeño joystick que me parece todo un acierto para moverse por los menús, para enfocar y demás y luego una pantalla abatible. Una pantalla abatible que para grabarse a sí mismo también me parece idóneo. En un lateral tenemos las conexiones de salida USB tipo C, micro USB y también la entrada de micrófono y en el otro lado la salida de auriculares. Aquí sí es cierto que cuando le conectas el auricular al cogerla puede ser un poquito incómodo pero también hay que tener en cuenta que es una cámara con un tamaño tan compacto que en otro sitio no se podía poner. Pero bueno, después de conocerla físicamente, ¿qué es lo que ofrece a nivel técnico? Pues bien, para empezar te voy a decir que yo lo he estado utilizando con este Sigma 1850 un objetivo con un rango focal que en este sensor APS-C sería prácticamente como el clásico 24-70 y con una apertura máxima f2.8. Pues bien, a partir de aquí, esta cámara tiene un sensor APS-C con una resolución de 26 megapíxeles. Para fotografía funciona muy bien. Además la ciencia de color de Fuji es muy buena. La emulación de películas es de por sí más que interesante y el uso de receta es lo que hace que a nivel creativo esta cámara sea una auténtica locura. Pero es que luego en vídeo también tenemos unas características muy interesantes. Para empezar, un sistema de autoenfoque que funciona muy bien. Es cierto que en momentos puntuales puede que haya que cogerle el tranquillo pero normalmente cuando detecta una cara no la suelta. Pero lo mejor de todo es que es una cámara que te permite grabar vídeo a resolución 6K a 30 frames por segundo. Lógicamente, si le bajas la resolución vas a poder subir el número de fotogramas por segundo consiguiendo así en cámara lenta muy llamativa. Con todo esto, esta Fuji XS20 para tema de fotografía y de vídeo me parece una cámara súper ideal. Es pequeñita, es fácil de llevar en tu día a día y da muchísimo juego y sobre todo muchísima calidad. De verdad que sorprende mucho todo lo que es capaz de hacer esta cámara. Tanto que a veces, por el precio que tiene, es mucho más atractiva que cámaras más profesionales, por así decirlo y que cuestan también muchísimo más. Lógicamente también tiene su parte negativa o menos positiva. Y es que no es una cámara para exigirle durante mucho tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque en un cuerpo tan pequeño, lógicamente, el exceso de temperatura puede hacer que la cámara oye, te diga que tienes que parar para poder seguir utilizándola. Pero eso es cuando haces una grabación muy prolongada durante mucho tiempo y en situaciones muy concretas. Aún así, Fuji ha pensado en eso y en esta parte trasera tenemos dos tornillos para colocarle el ventilador de la propia marca o uno compatible y así conseguir tiempos de grabación mucho más prolongados. Pero créeme que eso es en situaciones muy particulares, en situaciones donde realmente utilizaríamos otro tipo de cámaras como por ejemplo las de Blackmagic, la Canon C80 y similares. Pero para un viaje, para llevarla siempre encima, para documentar tu día a día o cualquier otro evento, sin duda alguna esta XS20 es una cámara muy a tener en cuenta, muy a considerar y que a mí personalmente me ha sorprendido y me ha gustado mucho. Y eso que ojo, puedo probar cámaras muy interesantes aquí en Camaralia. Pero es una propuesta muy llamativa con un precio muy atractivo y que en definitiva te dejo un enlace en la parte de la descripción para que le eches un vistazo y salgas de duda por ti mismo. Pero si tienes cualquier cuestión, nos escribe y te respondemos.